y cuando ustedes venían saliendo y vía la compañía mira le voy a dejar después mi amor te traje no ah para que no traje grueso ah no había entendido ahí es lo contrario porque yo si entendí lo que es y lo dijo lo que no entendieron fueron todos ustedes es que les hace falta mucho a ver hay tu freno solo las estrellas andan ahí sin alambre en Costa Rica vaya así se habla así se habla pues si ustedes quien fueron los metidos que se metieron chistín 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 no hay tres no hay todavía no pero lo bueno que gracias a Dios ya va a salirnos todo mucho tiempo bueno eso sí en la casa te sentí más cómodo que estar en un hospital por lo menos sabes que estás algo fregado pero estás en tu casa cómodo acostado y no creas aquí en el hospital te dan comida también sí pero es lo mismo te llegas a desesperar por los momentos que quieres ir mejor en tu casa recuperarte solo plata no me daban a mí cuando yo estuve aquí hospitalizado otro día estuvo tres pero los plátanos sancochado aquí este de cámedo sale caro no fregué hey doyoni me dejó la cámara no 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 lo bueno lo bueno es una sorpresa viste fuite sí para adentro es que los meques ya entraron este y este carajo los dos soldados donde ya estaban yo le dije que andaba aquí en una misión de campo pero primero llegó Tico el meque el meque primero era Tico solo él iba a entrar pero yo soy muy petito porque mira yo si traje cosas de ella Tico viajaba de Tico mira ahí está lo que dice el Abby que es lo que dijo Tico ayer cuando nosotros ah es cierto como fue que él le iba a ver pero como fue la cara que hizo no porque la Bessy le dijo ay este dame las cosas que yo se lo quiero entregar no decime yo le voy a decir que es de parte tuya ajá ajá yo le dije a la Bessy no quería que entrara no dejó que nadie entrara mira él dio un salo se metió a llave y la gorda le dijo que ella quería entrar y él le hizo una cara como ah yo voy a entrar ahorita fue sacar a la chiclín ya viene la chiclín enojada te sacó Joana me vas a disculpar pero contigo que falta el paciente en la camilla y no el adentro si si es meque no si mira ahorita ahorita que yo entré con él yo le digo espérame espérame y me hacen a mi me hacen así y yo perdón con él vienen si con usted viene doctor le dijeron si dijo si yo pensé que era normal y a mi cuando ayer también me dijeron y usted me dijeron para donde vamos que ya habían cambiado el turno no yo soy el encargado de de la paciente porque yo estaba encargado y el turno y todo eso entonces yo bien responsable muchacho me llega me llega no te quieres si fuiste si fuiste responsable tienes que pagar todo pagamos eso es cierto espérate yo creo que se merece un aplauso quien vos el diablo una vez en su vida fue responsable Miguelito pero aquí no podemos aquí no podemos no por eso le dije uno ah vaya ahí sí así estaba atento quien el diablo ah también ahora también mira si nadie vio a qué hora él ya estaba aquí adentro fue que mira a ver si puede ser atento pero o sea darle la oportunidad él ya la había visto y nosotras vinimos por verla ella también le llamamos ser mentido aquí también aquí también aquí es normal que ya nos vamos y que va a salir ya o que pues voy a verla quiero es que mira aquel dice que atento dijo el tico se me ha desmentido le llamamos no sé que ella es yo sé que ella es no no diablo te pasaste y mira sabes que lo más gracioso de todo aplauso y nos han dicho que vamos a decir aplauso no no veo porque era por la muchacha mira pues mira la otra pareja de tico tenía que ser sí es que yo sí quiero verla no no van a creer no dice la chiquita es que ustedes no saben que cuando la Alexandra saca vamos a decir sorpresa porque no no fíjense que quien me dio así nostalgia fue mi mamá de que cuando vio el video se puso a llorar de que de que ella la quería cuidar dijo y la quería ver ahora en la mañana yo fui a comprar otro de la yita una cosa de serie la yita sí me encargó que se la saludara y que todo iba a estar bien dice que vio el video ayer que yo chía no chía no chía no chía no 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 personas así también este suscriptores que se han estado preguntando y hasta me llamaron sí a mí me decían que julio decime cómo está la ala ni yo sé cómo está mira no es por nada pero ayer las bichas se fijaron que estábamos ensayando y yo vine y empecé a hablar por teléfono sin mentir de la suscriptora hasta llorando estaba sí hasta mi propia mamá también me llamó diciéndome de que por qué no le había comentado eso se me había olvidado le dije yo pero pero sabes algo que sí me he dado cuenta y hay que agradecerle a dios también que es que ir a su honor o sea le han tomado aprecio a la L y nuestras familias nuestras mamás y todos se prestan para ayudar así en ocasiones y eso es de agradecerlo porque no cualquiera lo hace sí la verdad es que la bicha a todos les cae bien prácticamente es que no cae con gracia que la verdad es que pasa que tiene la L que se ha dado el caño de todo y ella va a pasar de que como es loca y todo y es bien es que se gana es que se gana el carisma el carisma de ella prácticamente no pero si la gente está pendiente siempre de todos nosotros y en este caso de la Ale va obviamente porque imagínese para que hasta Dicerrat viene aquí a verla a verla a verla la limona ay ching iban buscando para allá no se llaman bien inocente la nueva sesión con mis hermanos hasta allá en que es yo yendo para allá no importa ya llegó la cámara me llega el flow negro me llega el flow hermano che ni modo toca todavía seguí fregada el ojo todavía si ahorita acabo de ahí ahí enfrente está lo bueno es que yo no me andas coqueteando no ves que te está coqueteando cuando estábamos grabando allá en la casa de la bicha salió y se raro y yo dije que onda que donde va este loco dice que iba saliendo del cuarto autógrafo yo me voy dice que le vas a creer una cosa que está en la casa bien disimulada ay no es que yo si la quiero ver yo también la quiero ver voy a la vista no yo no la veo yo no veo ahí viene 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 no no te queremos no todavía no viene vos papi sos chambroso pasillo para hacer el pasillo te queremos bienvenida bienvenida no podemos gritar despacio no podemos gritar ah es que una de mentiras y usted ahí me lo ponen ente que le vamos a decir bienvenida no todavía no que le vamos a decir no pero pero es que no vamos a gritar porque estamos en un hospital porque estamos en un hospital es que es una habitación encerrada es que nos van a sacar panado bienvenida sorpresa sorpresa bienvenida sorpresa porque estamos en toda la planta a ver qué está volviendo a no hacer hoy dónde va si es para acá dónde va allá a ver a la otra que viene así es machismo vamos bomberos dónde se va a quedar aquí también hay lulo cuidado a ver lulo 700 lulo 700 lulo lulo eso eso le va a bajar mal la presión yo te dije deja de andar haciendo eso así anda manejando pobrecito ni modo ya se va a dar la llave esperate un comentario lo que vi de que también había comentado mami rossi va y dijo de que cuando porque como ayer venimos a grabar lo de la alejandra y cuando nos estuvimos enfocando estuvimos aquí dice mami rossi que estas sillas le dan un gran recuerdo y esta parte porque cuando vino javier que javier que ya estuvo aquí se sentó estaba yansi estaba yo estaba yo creo que yo estaba también estaba y dijo que le había dado un triste recuerdo porque aquí fue donde mami rossi le dio la noticia al doctor de que lo tenían que operar o lo tenían que operar no sé cómo que le tenían que hacer una operación a corazón abierto según así le dijeron pero pero fue paja si después lo llevaron a san salvador y allá salió bien y lo que harían es abrir yo ni a veces no tener solo la opinión de un doctor exacto es de tener varios si podés hacerlo de varios es mucho mejor ah 9000 no es que dice julito que las ambulancias de aquí son iguales a los camiones que andamos nosotros ay verdad solo le ponen calcamonía viejo no pero la sirena esa no de hoy no de hoy es como el H1 yo si sirviera para que trabajara de manejar ambulancia porque rapidito ahí les adelanta ahí les adelanta el paso esto no pero es que es que julio julio dice que le deberíamos de poner una sirena de esas al micro de nosotros pero es que lo que él no sabe que la sirena de nosotros es diferente esa es más más grandota hace bulla por un tiktok nada más ay no mi tía ayer si va a quedar pero ella nos quedó mi tía y aquí la dejamos en el hospital y nosotros no fuimos yo creo que preguntó si había wifi y como le dijeron yo no sé qué hacer yo primera vez que hablo con la cámara la verdad